Yo te salve María, del Rocío Señora Luna, sol, norte y día, y para toda la celestial Dios te salve María, todo el pueblo te adora Y repite a morfía, como tú no hay otra igual Olé, 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 olé A Rocío yo quiero volver, a cantarle a la vida y con fe Dios te salve María, manantial de dulzura A tu pie noche y día, te venimos a rezar Dios te salve María, un rosal de hermosura De tu madre mía, de pureza virvina Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Vamos adelante, vamos adelante. 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 Tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Gracias! 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 Dios te salve María, llena a Él de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre contigo. Y bendita tú eres entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, llueva con nosotros, con nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte amén Jesús. Dios testable María, llena eres de gracias, el Señor es contigo.